El Tribunón Franco El Tribunón Franco Este es el líder para Puerto Rico Es la esperanza El Tribunón Franco Este es el líder para Puerto Rico Es la esperanza El tiene experiencia y la capacidad Tiene el coraje y honestidad El futuro es nuestro, corre y verá ya El Tribunón Franco Rescatará El Tribunón Franco Este es el líder para Puerto Rico Es la esperanza El Tribunón Franco Este es el líder para Puerto Rico Es la esperanza El Tribunón